Hola que tal amigos DanielM41 con ustedes bienvenidos a este tercer nivel de Crash Bandicoot The Great Gate, así que bueno vamos a empezar con esto, muy bien ok vamos a subir aquí, bueno yo creo que este nivel tiene, si si el último nivel de esta isla es la versión de este mismo pero más larga y más difícil por supuesto así que bueno vamos a ver coño yo vi un vídeo hace hace días de juego que se pasaba todo el Crash Bandicoot 1 en no recuerdo cuánto tiempo pero en una en una o sea en un récord o sea rechísimo yo más bien diría exagerado porque se lo pasa demasiado rápido pero la verdad que coño me sorprendió ese huevón yo digo que ese maricón tuvo que practicar no sé cuántas veces el el nivel no sea todo el juego porque lo juega súper rápido súper rápido entonces no claro yo no voy a hacer lo mismo pero me sorprendió bastante yo acá voy a pasar acá con toda mi calma de hecho voy a utilizar el cómo se llama esto voy a aplicar un poquito de trampita así si un poquito de trampita voy a utilizar el emulador o sea voy a utilizar el safe la cosa está cobarde del estado safe state para por ejemplo si hay una parte que no quiero no quiero perder algunas cosas hay que no mejor dicho si pierdo alguna parte ahí que no quiero o sea no me quiero matar entonces coño de la madre me quitaron a la puta máscara no que voy a guardar el estado para cargar pues y de esa manera no no cagarla no 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 perderme algunas cositas y que sean difíciles de agarrar y no se pueda repetir no por ejemplo yo debería grabar el estado en lo que son los bonus stage stage aquí por ejemplo este no pero vamos a ver vamos a hacerlo así bonus round se llama bonus round así que bueno vamos a darle me quitaron esa esa máscara estúpidamente ahí no esto no se ve difícil no se ve difícil activo esto ya más adelante si empiezan a joder la vida y así te empiezan a joder la vida con la madre con los demás bonus round así que nada este se ve fácil y ya está listo ahí mire dos vidas extra así que bueno vámonos de acá vamos a terminar el nivel que no debe quedar mucho el password no quita esa mierda que yo voy a guardar con el emuleador así que no hay problema no me preocupo por eso de memoricar ni nada de esa huevona ni nada de esa huevona a ver se tuvo con pullas jajaja ay mariquito ok ah listo será todo coño que rápido bueno la el último nivel de esta isla como dije es una versión de esta pero más larga y difícil aquí me perdí tantas cajas bla bla bueno la mierda no importa vamos a continuar aquí está el mapa tiqui 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 más a ver cuál es el siguiente nivel ok boulders este sería el siguiente así que bueno nada vamos a dejar este vídeo hasta acá se despidan dm4 1 si ya nos vemos en el próximo nivel que se llama bulldogs ok nos vemos ahí pues te gustó el vídeo recuerda darle un like suscribirte si eres nuevo en el canal también puedes estar pendientes de nuevos vídeos a través de las redes sociales facebook y twitter lo cual está en la descripción de este vídeo daniel m4 a 1 gameplays y algo más